Mujer, deja de pelear Se me agotó la paciencia No puedo llegar a la casa Mi palabra te molesta, mi corazón Como su fresta que pide clemencia Mujer, deja de pelear Se me agotó la paciencia No puedo llegar a la casa Mi palabra te molesta, mi corazón Como su fresta que pide clemencia Cuando yo te conocí, tú eras una cenicienta Con un buen conocimiento y a pesar de tu insolencia No me arrepiento del día De aquellos años noventa que juramos ante Dios Frente a un cura y una iglesia Cuando yo te conocí, tú eras una cenicienta Con un buen conocimiento y a pesar de tu insolencia No me arrepiento del día De aquellos años noventa que juramos ante Dios Frente a un cura y una iglesia No me arrepiento del día Mujer deja de pelear Deje mal o sinvergüenza Yo también tuve la culpa No debía darte respuesta pa' no caer en discusión Voltear y cerrar la puerta Mujer deja de pelear Deje mal o sinvergüenza Yo también tuve la culpa No debía darte respuesta pa' no caer en discusión Voltear y cerrar la puerta Lo jamás te dejes de amar, no lo mato con cerveza Lo calmo con otra dama usando la inteligencia Si lanzara un lloro al aire Ni un amigo se le cuenta Que un hombre muere callao En esta llanura inmensa Lo jamás te dejes de amar, no lo mato con cerveza Lo calmo con otra dama usando la inteligencia Si lanzara un lloro al aire Ni un amigo se le cuenta Hasta que un hombre muere callao En esta llanura inmensa